No es la tercera vez la ratificación, ya son muchas ratificaciones desde el 2004. El 4 de mayo de 2004 está ratificado, esa es la primera iniciativa que está, y se ratificó todas las legislaturas a nivel estatal, todo lo que tiene. Y hubo muchas iniciativas, y hay muchas iniciativas todavía en el Congelación, porque todos los partidos políticos y otros políticos presentaron iniciativas, que son ahorita, hay cinco, hay cinco iniciativas en el Congelación. La parte de la que está en el 2004. Y son iniciativas que se está estudiando, hasta ahorita ya nos sentamos a la mesa a platicar, nos sentamos a la mesa a platicar para cómo sacar una sola iniciativa, porque los cinco no pueden salir, los cinco. Tiene que ser uno solo, y en eso estamos trabajando. Sin embargo, nosotros hemos dicho que le hace falta voluntad política.